Muy buenas optimistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar un poco sobre los valores nutricionales de los alimentos y cómo interpretarlos un poquito en una dieta vegetariana. Sobre todo que tengáis en cuenta que no existe un valor que a partir de aquí un producto es válido o no es válido porque se basa mucho en todos los alimentos que consumimos durante el día. Pero os quiero enseñar un poco las referencias que yo utilizo para saber si un alimento engorda o si determinado producto vegetariano me lo tengo que comprar o no. Todavía hay mucha gente que me encuentro que cuando ve un producto se fija solamente en las kilocalorías para saber si engorda o no o si tiene que comprárselo o no. Es un error, ¿vale? Porque digamos que desde hace tiempo ya la Unión Europea ha establecido que tienen que salir las proteínas, tienen que salir el número de grasas, grasas saturadas, los azúcares, los hidratos normales, algunas veces también ponen la fibra, la sal y demás valores que realmente son muy importantes. También es importante que sepáis que los ingredientes tienen que ir ordenados en función de la cantidad de peso de ese ingrediente que tiene el alimento. De este modo, interpretando los valores y viendo un poco los ingredientes podemos ver dónde nos la quieren colar, porque realmente nos la quieren colar casi siempre. Uno de los sitios donde seguro que nos la quieren colar es poniendo el valor nutricional por porción. No os fijéis en eso, siempre fijaros que sea cada 100 gramos, porque de este modo podemos ver realmente lo que tiene por cada 100 y lo podemos comparar con otros alimentos. Hablando de las grasas, por ejemplo, un valor que utilizo yo como referencia es pues si tiene más de 15 gramos tiene bastante grasa y si tiene menos de 3, pues ya tiene menos. Pero hablamos de grasas en su conjunto, es decir, es una referencia que utilizo para saber si tiene mucho o poco, pero no es malo comer grasas, lo malo es cuando son saturadas, que también lo tenemos. Y ahí como referencia utilizo los 5 gramos. Si supera los 5 gramos, eh, cuidadín, ya empieza a ser complicado. Con esto queda claro que cuanto más hidratos tenga y menos azúcares, mejor, porque digamos que menos va a elevarnos el azúcar en sangre, lo que viene siendo la insulina. Y para ello también es importante si vemos que tiene fibra. Cuanto más fibra tenga, mejor. Y de hecho esa cantidad de fibra la vamos a descontar del hidrato y va a tener menos hidrato para nosotros. También podemos encontrar el sodio. El sodio, un valor más o menos que se utiliza como referencia de saber si tiene mucho o poco, es 0,75. De ahí para arriba empieza ya a tener bastante y de ahí para abajo tiene menos. Pero muchas veces encontramos sal y entonces es lioso, ¿no? Porque ya no sabemos cuánto de sodio tiene. Lo que hay que hacer para saber la cantidad de sodio que tiene es dividir la sal entre 2,5. Y entonces tenemos el sodio que tiene. Después tendríamos los azúcares. Los azúcares, una cantidad más o menos que yo utilizo de referencia para no pasarme al día, es de unos 20-25 gramos. Entonces, igual que con las grasas, si tiene azúcares 5 gramos más, pues ya empieza a ser un alimento que ya tiene bastantes azúcares. Pero bueno, también depende de dónde vengan los azúcares. Porque por ejemplo, si vemos que es un alimento que tiene fruta, pues siempre vamos a ver que tiene azúcares. Por eso es muy importante que nos fijemos si tiene azúcares añadidos o si son azúcares que vienen directamente del propio ingrediente. Algunos ejemplos de azúcares añadidos que podemos encontrar es si vemos que contiene maltosa, destrosa, fructosa, concentrado. Todo eso es que el producto tiene un azúcar añadido. Entonces, si vemos que los azúcares ahí son altos, digamos que ya es peligroso. Y por último, el último valor que utilizo como referencia es la proteína. La proteína es verdad que cuanto más alta sea, mejor. Pero yo siempre intento buscar que tenga más de 18, entre 18, 25, ya es una dosis buena. Pero ¿dónde nos encontramos aquí que nos la quieren colar? En los productos vegetarianos. Muchas veces vemos que es alto en proteína y dices, bueno, qué guay y tal. Y encima además, normalmente suele ser bajo en azúcares y bajo en grasas. Normalmente, porque en algunos también nos quieren meter por ahí un poco de azúcar. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar aquí? En los ingredientes. Tenemos que ver en qué se basan los ingredientes y cómo están ordenados. Normalmente, ¿cuándo suele subir mucho la proteína y cuándo suele ser un alimento que no nos merece la pena? Cuando tiene gluten de trigo, seitan. Cualquier derivado del trigo, como puede ser el búrgur o cualquiera de esos, es una proteína escasa, con pobres aminoácidos y que no nos conviene. También tenemos que fijarnos que muchos de estos productos vegetarianos que ya vienen hechos, vienen de la soja. Está muy bien. La proteína de la soja es buenísima, pero tenemos que tener cuidado de cuánta cantidad de soja consumimos al día. Dicho todo esto, no sé si os ha quedado claro, pero bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver algunos productos que vamos a encontrar por ahí en algún supermercado al azar. Vamos a coger productos vegetarianos. Vamos a buscar productos donde nos la quieren colar. Y vamos a ver el ejemplo de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Acompañarme. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a probar primero con los productos vegetarianos. Y vamos a coger este de aquí, que yo lo consumo mucho y a ver si me la están colando. Bueno, de primera nos están avisando ya que las tiras son de soja y de trigo. Entonces, bueno, ya nos están diciendo un poco de qué se compone. Pero analizamos aquí los ingredientes y vemos que tiene agua, bueno, el primer ingrediente, concentrado de proteínas de soja, que tiene un 17,5. Y luego digamos que tiene gluten de trigo, 7,5. Esta digamos que es la proteína que os digo que no es válida. Nos vamos a las proteínas y vemos que tiene 20 gramos de proteína por cada 100. Bien, si sabemos ya que tiene un 7,5 de gluten de trigo, en realidad el alimento no tiene 20 gramos de proteína de calidad. Tendrá un 7,5 menos, o sea, tendrá unos 15 gramos. Es decir, si en este caso nosotros queremos conseguir una dosis de proteína buena, que ya estamos hablando, que son 20-25 gramos, tendríamos que comer más cantidad, 150 gramos, algo así. Por el resto, vemos que de grasas saturadas tiene muy poquitas, de azúcar no tiene nada. Tiene fibra, que lo descontaríamos del hidrato y en general es una buena opción si comemos un poquito más de cantidad. Mira, el siguiente que vamos a analizar es vegan kebab, que es la primera vez que lo veo y la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que vemos aquí primero que tiene es el tempeh, su mayor contenido. El tempeh es un derivado de la soja, con lo cual estaríamos en lo mismo. Soja, tofu, es un plato que no debemos de consumir más de una o dos veces al día. Esto suele pasar con todos estos alimentos. Luego vemos que tiene soja y luego tiene derivados, aceite de girasol y demás. Pero bueno, tiene 50% de soja y 60% de tempeh. Con lo cual, las proteínas que vemos que tiene aquí, que son 16,5, son de calidad, son de alto valor biológico. Pero bueno, teniendo en cuenta eso. ¿Dónde muchas veces no las suelen colar? Por ejemplo, a mí me la cuelan mucho en Mercadona. Por ejemplo, veo cuando en el alimento no te pone de primeras qué es lo que tiene, sino que te pone, por ejemplo, hamburguesas vegetarianas. Y ya te pone de berenjenas, de espinacas. Ahí de primeras no te están diciendo cuál es el contenido real. Y es decir, cuando luego lo ves, ¿de qué? ¿Está hecho todo de espinaca? No. ¿Qué es lo que tiene? Pues puede tener seitan, puede tener soja. Y eso es lo que tenemos que saber. Bueno, estamos con las bebidas vegetales. Y este es el claro ejemplo de dónde nos la pueden colar. Porque, por ejemplo, hay muchas... Estoy estudiando por todas las... Vamos a ver esta, por ejemplo. Bajo contenido en grasa. Bajo contenido en grasa saturada. Sin gluten, sin lactosa. Y en un momento determinado, a lo mejor nosotros estamos pensando en... Joder, no queremos grasa, tal. Y ves esta bebida de arroz y dices... Joder, es justo lo que estoy buscando. Sin grasa, tal, me la llevo. ¿Cuál es el problema? Que nadie nos ha hablado de los azúcares. Venimos aquí. Tiquititititi. Azúcares. 4,6 gramos. 4,6 gramos en una bebida vegetal es una pasada. Es una pasada. Entonces, aquí tendríamos el claro ejemplo. Por ejemplo, esta de aquí. Esta es una marca que me gusta mucho a mí. Santiberi. Sí nos está avisando que es sin azúcares. Entonces, venimos aquí y evidentemente... Cero azúcares. Entonces, ¿dónde está el problema? En cuando nosotros estamos buscando justo una cosa. Estamos pensando en la grasa o estamos pensando en los azúcares y nos la cuelan por el otro lado. Tenemos que estar siempre fijándonos, sobre todo, en los valores. Entonces, otro de los sitios donde nos lo quieren colar es en los panes. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces vamos buscando un pan integral y ya nos conformamos. Ah, sí, es integral. Es un pan bueno. No. Por ejemplo, tenemos este claro ejemplo. Pongo este, pero es que hay muchísimos. Integral. Ah, tal, es un pan integral. Vemos los ingredientes. Además, nos quieren hacer el engaño que comentaba antes de por porción. Ah, por porción solo tiene 0,7 gramos de azúcar. No, no, ¿cuánto tiene por cada 100? Tiene 6,6 gramos de azúcares. Es una burrada. Sin embargo, tenemos otras marcas, por ejemplo, que sí que nos están avisando que no tiene sal y no tiene azúcares. ¿Vale? Este, por ejemplo, de la marca Recondo. No tiene nada de grasas, no tiene azúcares, tiene muy poquitos y sería una opción, pues, mucho mejor. Entonces, siempre hay que fijarse en los ingredientes, aunque normalmente los que pueden presumir lo ponen delante. Sin sal, sin azúcares, sin grasas. Fijaros mucho en eso. Otra de las cosas es esta, fitness. Ya vemos fitness y, joder, esto va a ser la leche. Azúcares. 10,8 por cada 100. O sea, es un claro ejemplo de que nos la quieren colar. Pues eso, o sea, se están riendo de nosotros. De verdad, es que no lo entiendo. Más cosas, por ejemplo, muesli. Es que en todos los sitios, muesli, aquí vemos, ¿cuánto tiene? 14 gramos. O sea, parece que estamos comiendo cereales que son a base de avena y demás. Nos está metiendo, vamos a ver los ingredientes. Nos está metiendo la avena, un 60%, y luego ya glucosa de azúcar, azúcar, oligofructosa. O sea, ya los segundos ingredientes que digamos que es lo que más peso tiene del producto, es puramente azúcar. Y ya por último, vamos a ver esto de aquí, que veo además dos productos que parecen muy similares. Que a lo mejor en un momento dado estamos buscando completar nuestra proteína y, joder, qué bueno, son altos en proteína. Y los cogemos simplemente porque nos engañan. Pues nos engañan porque es puro marketing. Lo vemos por los ojos, nos entra la proteína, que es lo que buscamos. Vamos a analizar, vamos a ver uno y vamos a ver otro. Vamos a ver estos de Vitalinia. Y vemos que tienen de azúcar 4,9 gramos por cada 100. Bueno, lo que suele tener un yogur más o menos normal. Vamos a ver estos de Danone. Tienen 10,9 gramos por cada 100. O sea, un producto aparentemente similar tiene más del doble de azúcar. Y encima, si nos fijamos en el precio, encima es 20 céntimos más caro. Y por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos otro claro ejemplo de unos yogures Vitalina que vemos aquí, donde nos están diciendo que tiene 0% materia grasa y 0% azúcares añadidos. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno chicos, pues creo que nos ha quedado claro. Sobre todo, que muchas veces con lo que es el marketing ahora, nos están intentando vender una cosa a lo mejor. El que tiene pocas calorías o el que tiene mucha proteína. Y nosotros en ese momento justamente caemos porque estamos buscando eso. Sin embargo, tenemos que tener los conocimientos suficientes como para saber interpretar los valores nutricionales y saber verlos. Y al final este es el mensaje que os quería dar para este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, en ese caso, dadle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Decidme cualquier comentario, cualquier cosita. Si queréis que analice alguna cosa más de productos, si hay alguna cosa todavía que no sepáis interpretar de productos vegetarianos, de cualquier cosa. Y nada más, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Estaros pendiente porque vienen vídeos bastante guays. Y ya sabéis, mucha mente positiva, que vale por dos. ¡Suscríbete al canal!